Bueno, pues ya con el número 7 ponemos fin a esta segunda semifinal del certamen Ciudad de Málaga. Ahora viene Javier del Castillo, de Lora del Río, Sevilla. Y va a ser su segundo tema, un tema que se ha versionado mucho, y a cada cual versión más bonita. Y como no, este tema es esclava de tu amor, y va a ser, con todo su cariño, un fuerte aplauso al único hombre que tenemos hoy aquí entre los participantes, Javier del Castillo. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias junta Kot Australia. Enhorabuena Javier.